Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Hey-eh-eh-eh-eh-eh-ah Uh-uh-uh-uh-uh Aquí estoy En tu balcón esperando que abrace el corazón Que sonrías y me devuelvas el mundo Que tus besos me devuelvan el aliento Por favor escúchame Que muero de frío si no estás conmigo La cama se congela ya de noche Ya ni me conozco Estoy vuelto a un dollo Y mi cuerpo ni responde Dime cómo hacer Pa' tenerte en mi vida Otra vez Dime cómo hacer Pa' que te enamores de mí Otra vez Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh Por favor escúchame Que si no estoy contigo Vivo en el castigo Ya no tengo fuerza Ya no tengo fuerzas pa' fingirte No todo está bien No todo está bien No todo está bien Ya perdóname Lo que quiero es ser tuya Otra vez Dime cómo hacer Dime cómo hacer Pa' tenerte en mi vida Otra vez Dime cómo hacer Pa' que te enamores de mí Otra vez Otra vez Dime cómo hacer Pa' que te enamores de mí Otra vez Dime cómo hacer Otra vez Dime cómo hacer Si te enamores de mí Ind Forza